hola mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno mis amigos pues el día de hoy les traigo una información súper buena para mí se me hizo buena porque hay muchas cosas que nos quedan a muy buen precio estas ofertas que yo les voy a estar compartiendo aún no están vigentes estas ofertas son o van a ser para lo del black friday viernes negro en la tienda de menards o manards no sé cómo lo pronuncien disculpen ahí es súper inglés pero así está este es el nombre de la tienda menards venden cosas de como de construcción es algo similar a los no sé si ustedes tengan esta tienda y la verdad ignoro si está en todos los estados pero si la he visto en diferentes lugares entonces pues les quise hacer un vídeo de las cosas que va a haber me llegó el día de ayer el correo electrónico con el circular y se ve súper bueno estas ofertas van a comenzar del día 27 del día 27 de noviembre al día 6 de diciembre ok van a tener buen tiempo para aprovechar estas ofertas y estas ofertas aquí nos dice que las puertas las abren a las 6 de la mañana el día 27 de noviembre y dice que solamente van a estar en la tienda y son hasta que se acaben los productos ahí está la información 27 al día 6 para que le tome de captura de pantalla ok entonces les voy a estar voy a ir caminando por los pasillos espero me ubique ya que esta tienda casi no vengo pero les voy a estar compartiendo algunas de las cositas buenas que mire ahí en el circular para que si ustedes les interese pues se vayan preparando para este viernes negro con su dinerito y con apuntando ahí en su libretita las ofertas que les interesaron ok es que bueno pues vámonos dentro de la tienda miren así se ve la tienda que es una tienda grande de construcción para si usted no la ubica pues busque la llena interna probablemente la tiene y no cuenta se había dado me deja saber de dónde nos ven y si ustedes tienen esta tienda también ok y miren les voy a comenzar a mostrar por aquí si ustedes se encuentran el circular de la tienda o si lo quieren buscar en línea también está bien fácil para para leerlo nada más por ejemplo aquí nos dice por categoría le pone dónde está en qué ciudad o está y le va a decir en en el área que van contra los productos por ejemplo los juguetes están en el área amarilla y ahí nos dicen la sección y todo para que usted pueda ubicar más rápido las cosas por ejemplo miren están estos estos radios que van a estar al precio de 5.99 tienen el precio ahorita de 9.99 eso no es tanto ahorro pero igual y también están que más que había visto por aquí este 9.99 están ahorita precio regular de 19.99 que esos son los juguetes vamos a seguir buscando más cosas interesantes miren una cosa que se me hizo interesante probablemente les puede interesar para usted para sus esposos a una la maquinita o digo la maquinita la cajita está para guardar herramienta ahorita está el precio de 16.99 sería ésta tiene cositas adentro y miren esta les comparto por aquí ahí dice que están con el precio de 9.99 para que usted la pueda ver mejor le puede hacer así más grande y dice que son estas de esas pulgadas que les esté compartiendo 9.99 sigo por aquí el área donde tienen estos organizadores y todo esto tienen aquí también van a estar en especial estas estas cositas para organizar y éstas van a tener el precio de 6 dólares con 9.99 centavos esto hay muchas cosas para el hogar y para la cocina también así es que les voy a estar compartiendo más y un poquito de lo que pueda encontrar en la tienda ya que esta tienda es súper grande y pues si se comparte se complica un poquito más buscar todos los productos otra de las cosas que van a tener en especial ellos van a hacer estas maquinitas de los dulces mira está bonita como para un regalo de navidad o algo así se ve súper padre se nos anda cayendo esta maquinita ya se nos cayó está al precio o estará al precio de 14 dólares con 99 centavos ahí está es ésta se ve súper padre así es que vamos a ir a buscar también lo que son las como muebles miren quería compartir los de los fireplace estos pero no los encuentro a los tenían antes por aquí quizá los movieron pero miren esos están bien están por ciento setenta y nueve 99 y están bonitos ese mueble grande voy a buscar eso el airfryer vamos a ir para el área de la cocina a ver si lo encuentro ya que eso también se ve súper interesante miren están estos set creo que son estos dice que son 12 piezas estarán a 9.99 creo que son esos miren se ven lindos también estos voy a seguir buscando el airfryer ya que no la he encontrado está bien difícil encontrar las cosas cuando no están marcados yo pensé que el airfryer era este pero no al parecer no déjenme se los comparto aquí en el circular igual si a ustedes les interesa a mí se me hizo buen precio déjenme se los comparto por aquí miren sería ese no perdón esto no sería este pero estaría al precio de 18.99 otra cosa que andaba buscando también pero no la encuentro son unas miren hay muchas cosas ustedes tómense el tiempo de buscar el circular en internet para que lo pueda ver yo quería mostrarles más que nada cosas también de la cocina unas cosas que me interesaban a mí eran estas cacerolitas de vidrio ya se las voy a seguir buscando pero no las he visto estos están a 8.99 vamos a buscar bueno y como dicen que preguntándose llega a roma miren llegamos acá están le pregunté a una señora acerca de estas cosas y al parecer como que apenas están acomodando todas estas las cacerolitas miren regularmente tienen el precio de 19.99 y estas las van a tener al precio de 9.99 estas son unas otra de las cosas que van a estar incluidas también como que bien se están acomodando todo eso miren también estos estos contenedores eran los que les había mostrado todos los están poniendo apenas déjenme miren los otros contenedores serían estos de 8.99 que vienen siendo estos estos se miran bien porque son de vidrio miren son de vidrio dice que son cuatro piezas y miren el refrigerador citó este el mini dice que vale 39.99 este refrigerador citó son de 44 litros o algo así y miren este va a estar con el precio de 19 dólares con 99 centavos yo andaba bien perdida pero aquí tienen todo miren acá está el air fryer también miren aquí está este es el air fryer que va a estar y eso es el refrigerador citó también aquí están de hecho acomodando todo todas las cosas que van a estar en especial miren todo todo esto miren en lo que son también pijamas va a haber especiales aquí están los parecitos estos que son hay de hombre y de mujer con el pantalón estos estos son para los de hombre esto está bien rica la tela estas están o estarán al precio de 7 dólares con 98 centavos 7.98 esos sets de pijamas y estos otros que tenemos acá por este lado que vienen siendo como los térmicos estos están por el precio de 5.88 5.88 ese parecito de esto térmico miren y miren encontré la chimenea es esa que está ahí arriba está bien bonita esa es la que va a estar en 100 180 básicamente 180 dólares está miren tienen esta air fryer también son de 10 coros déjame se los muestro aquí serían estas ahorita están a 99 pero para el black rider no lo van a poner a 69 99 se ve así dice que tiene pues para poner el pollo y todo eso se ve bonita bien también pero siempre como les digo tomen sus precauciones de leer los reseñas y todo sobre los productos que ustedes vayan a querer comprar y miren si están buscando así como cositas para hacer algún regalo como de estos hoy perdón no les estoy mostrando bien estas cositas los juegos estos a los sets están por 7 49 están incluidos estos acá hay otros también de él estos que están por aquí y aquí hay más siete dólares con de siete dólares con 47 centavos otra cosa que andaba buscando son los audífonos pero lamentablemente aquí no sé cuáles son porque no están en la caja dice que van a estar por 7 99 no sé cuál a ver si los encuentro ahorita les dejo saber exactamente cuáles son porque también otra cosa que ando buscando que se me hizo interesante es como esta bocina es como un a concierto está esta maquinita o bocinita más la que ando buscando para ver el precio que tiene ahorita pero no la encuentran acá están los productos acá los tienen es esta 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 es ya los están acomodando aquí de este lado y estas son las que estarán al precio de 14 99 se ve bien también igual para ustedes o para algún regalito también se ve súper bien eso también me parece que lo había visto aquí déjenme ver están las bocinitas estas rojas vamos a ver esta creo que aquí está esta es la bocina esta otra y ésta dice que estará también ésta estará por 14 99 también esto también es una bocina por 399 que sería ésta está ya están poniendo las cosas por aquí ya se están comenzando a preparar no sé si esto también estará en especial déjenme buscarle aquí imagino que el ser esta grande miren es esta creo no no es cierto no es cierto no es cierto pero esta grande estará por 49 99 así es que bueno mis amigos pues traten de darle un vistazo al circular para que ustedes puedan ver los cositos que les interesaron ahí pues están unas cosas de las que yo encontré otras como vieron pues no las pude encontrar pero pues traten de darse una vuelta si es que algo les interesó el día que van a comenzar las ofertas y pues que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós